Si lo quieres, tú lo serás, una del club. Queens, tu mano con la mía, más fuerza nos dará, una mirada y venceremos juntas. Queens, la sonrisa encontrarás, que en la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Si lo quieres, tú lo serás, una del club. Una noche mágica, se ilumina el cielo, entre estrellas mi reto podrá comenzar. Sobre una nube, vuelo en el tiempo, con juegos y fantasía, doy color a mi vida. Por el cielo mis alas, Queens, nuevas hadas somos, sí, una amiga tú serás, una mirada y venceremos juntas. Queens, la sonrisa encontrarás, que en la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Queens, mágica tú, por estrellas tú vas. Un rayo de luz, un fuego, bajo el signo del Queens. Queens, Queens, Club. Qué sorpresa se llevaron las Queens al encontrarse a los especialistas en el pantano de Barro Negro. Las Queens tendrán que ayudarles a encontrar al troll perdido, ¿no? Pero las Trees son las responsables del ogro supuestamente perdido. Hasta el momento, los dos grupos no han cruzado sus caminos, pero la próxima batalla está muy cerca. Cita con el desastre Odio los deberes de comida, es que no lo entiendo. No entiendes el qué, Blum. ¿Por qué en una escuela de hadas no podemos usar la magia para hacer la cena? Lo único que hay que hacer es mover la varita mágica, chasquear los dedos, mover la nariz un par de veces y ¡voilá! Todo está listo sin ningún esfuerzo. Sin embargo, la comida hecha en casa sabe mejor y es mucho más sana. Hola, maestro Esfolia. ¿Cómo va esa guarnición? Casi hemos acabado, señor. Estas patatas son demasiado pequeñas. ¿Y qué hay de las tortillas? ¿No se os olvida darles la vuelta, eh? Por supuesto. Cocinar es un arte, señorita. Cuando me gradúe aquí cenaré fuera todas las noches. Y ahora a ver cómo le dais la vuelta. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Oh, lo siento mucho! No sé qué ha podido pasar. ¿A qué estáis esperando? ¿Que alguien apague el ventilador? Yo lo haré. Vamos, tortillita, baja. No tengas miedo. Confía en mí. Nadie te va a comer. ¡He dicho que lo apaguéis! Voy a tener que hablar con la directora. Las hadas jóvenes, destrozáis más de lo que ayudáis. Ahora tengo que ir a cambiarme antes de la cena. Y será mejor que no le quitéis la vista de encima al asado. Aquí todo está bien. ¡Chica! ¡Tengo buenas noticias! Ya las sabemos. Has conseguido librarte de los deberes de cocina. ¡Felicidades! Ah, pero tengo una buena razón para eso, ¿sabéis? Voy a salir esta noche. Tengo una cita que es emocionante. Oh, sí, esa es una buena razón. He recibido una invitación. ¡Adivinad de quién! ¡Ay, nos morimos por saberlo! ¡El príncipe Skari! Una invitación para la Laguna Negra suena bien, ¿eh? ¡Vaya! Un chico que te conoce y aún así quiere verte. ¿Pero qué me voy a poner? Estoy tan confusa. ¿Ahora me ayudaréis a elegir algo? Bueno, vale. ¡Estela! ¡Tienes muchísimos vestidos! ¡Ajú! Ese es el problema. Necesito algo realmente especial, romántico. Yo me pondría este. Sencillo, clásico, elegante. Es perfecto. Para un funeral, sí. Para una cita no me sirve. ¿Qué tal este? Con este vestido dejarás una impresión permanente. ¿Cómo pudiste comprar algo como este? No, no lo compré. ¿Te lo regaló alguien? Lo diseñé yo misma. ¿A oscuras? A mí me gusta este. ¡Sí! ¡Eso es! ¿Y va a estar también Brandon? No, es que haya dado la noche libre a sus sirvientes. Eh, venga ya. Brandon no es su sirviente. Es su ayudante. Hay mucha diferencia. Lo siento, Bloom. Solo estaba bromeando. ¿Te gusta Brandon, eh? Sí, ya lo sé. No me lo digas. No es asunto mío. Bueno, pues si no es asunto tuyo, no te metas. Musa, ¿podrías pasarme esa caja, porfa? Claro. ¿Qué hay aquí? Tan solo unas pocas joyas. ¿Unas pocas, dices? Sí, estas son perfectas. Pero el anillo es demasiado. Ajá, esto está mejor. Bloom, ¿me lo podrías guardar? Pero es tu anillo mágico. ¡Ah! No lo necesitaré esta noche. ¿Quién necesita un cetro mágico cuando tienes un príncipe de verdad para que te proteja? Yo no me fiaría de ese chico. Algo no va bien con esta cita. Me huele a gato encerrado. Yo también huelo a algo. ¡El asado! ¡Oh, no! ¡El asado! Yo cogeré el extintor. ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡El desastre has dicho! Una palabra más adecuada sería desgracia, catástrofe, calamidad. ¡Vuestra falta de seriedad es imperdonable! ¡Oh, no! ¡La señorita Griselda! ¡Aerolux! ¡Ya estoy aquí! ¡Espero que tengan una buena excusa para todo esto! ¡Vuelvan al trabajo inmediatamente! ¡Me han oído! ¡La cena no debe retrasarse! ¡Y háganlo lo mejor que puedan! ¿Os parecen bien unos bocadillos de queso? ¡Mmm! ¡Oh, estoy agotada! Y ni siquiera tengo hambre. ¿Tú cómo te encuentras, Flora? Eso lo dice todo. A mí también me gustaría salir. Con o sin cita. Bueno, está claro que sería mejor si alguien nos hubiera pedido salir. No me han programado para tener citas. Deberías intentarlo. Es divertido. ¿Qué tiene de divertido las citas? Es una experiencia de valor irrelevante. No tienes nada que perder. Claro. ¿Por qué no quedas con Timmy? Buenas noches, chicas. Me voy a desconectar ahora mismo. ¿Qué está pasando? 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 Estela, ¿qué es todo ese ruido? Y a estas horas, si ni siquiera es hora de levantarse Ah, una bolsa que se cayó Todo va bien, volveos a la cama ¿Y de qué sirve ya? El despertador está a punto de sonar Por cierto, ¿a qué hora volviste anoche? No te oímos entrar Era muy tarde y no quise despertaros ¿Y cómo te fue? Venga, queremos los detalles Ah, bueno, no hay nada que contar ¿Y quieres que nos creamos eso? Vamos, vamos, vamos Ya has dicho que no pasó nada, ¿vale? Así que no os metáis en lo que no os importa Estela ¿Quién se ha creído que es? No, Musa, déjala tranquila Se le pasará Una vez más, aspirad profundamente y repetid todas conmigo ¡Desaparece, calabaza! ¡Desaparece, calabaza! Ha sido muy divertido ¡Ah, profesor Widget! No ha funcionado, no ha funcionado Bueno, tranquilízate Esto es lo que pasa cuando una no se concentra bastante ¡Haga algo, profesor, por favor! Me ocuparé de esto ahora mismo Vamos allá ¡Ah, un ratón! En casos como este, la mejor cura es un buen susto Gracias, Phil No hay de qué, Widget Mañana os veré para la primera lección de Entosimbiosis El arte de la transformación en insectos ¡Ay, asco! ¿Te has fijado? Nuestra princesita ni siquiera se ha molestado en venir a clase No sé qué musca le ha picado Puede que le pasase algo y que no quiera contárnoslo Pero yo creía que éramos sus amigas Volveré a intentarlo con Estela Vosotras esperadme aquí, ¿de acuerdo? Pues buena suerte, chica Flora tiene razón Creía que todas éramos amigas Y las amigas se perdonan entre ellas Estoy segura de que Estela tendrá una buena explicación De su extraño comportamiento de esta mañana Por lo menos eso espero ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estela? ¡Oh, no! Parece que hubiera pasado un tornado por este cuarto No lo comprendo ¿Qué está pasando? Hola, Bloom ¿Me estabas buscando? Estela, tú has hecho todo esto ¿Pero por qué? Porque quiero recuperar mi anillo Lo he buscado por todas partes ¿Dónde está? ¡Quiero saber dónde lo has escondido! Estela, ¿seguro que estás bien? Estaré perfectamente en cuanto recupere mi anillo Tú sabes dónde está, ¿verdad? No, no te reconozco, Estela Tranquilízate, ¿quieres? Vamos a sentarnos y hablar No quiero hablar Quiero mi anillo inmediatamente, ladrón Está bien, Estela Se acabó ¡Ladrón! No sé, no me lo puedo creer Créetelo, Flora No es un sueño ¿Pero qué ha podido pasarle? Su cita con el príncipe debe de haberla puesto en modo alocado En la Tierra diríamos que se le ha ido la olla Pero de algún modo no creo que Skye tenga algo que ver con esto Tendríais que haberla visto Era... era malvada No parecía ella No comprendo la parte del anillo ¿Por qué lo estaba buscando? Pero si fue ella misma la que te lo dio ¿Y si ha perdido la memoria? ¿Y si le ha pasado algo que la ha dejado confusa? Tenemos que averiguarlo Por ahora nadie puede saber nada de lo que ha pasado aquí Será difícil guardar esto en secreto Tenemos que encontrar a Estela No responde al móvil Eso sería demasiado fácil ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo empezaría con la cita de anoche El príncipe Skye, nuestro sospechoso número uno Entonces vamos Siguiente parada, Fuente Roja Me encantaría ayudaros, chicas Pero en realidad no tengo ni idea de lo que estáis hablando Anoche trabajé hasta las nueve y luego caí frito Ovié a Estela y nunca le mandé una nota como esa Yo no escribo de esta manera Por supuesto que no ¿No sabéis que Skye no sabe escribir, chicas? Muy gracioso, Riven No puedo dejar de reírme Hasta la vista, preciosas ¿Está claro que alguien ha engañado a Estela? ¿Le ha pasado algo? Eso es lo que intentamos averiguar ¿Sería posible que desconectases a este animal, por favor? Dama, abajo, chica ¿Quieres dejarlo? Vamos, chica Pasa tanto tiempo con Brandon Que ya no me hace caso para nada Hola, Brandon Hola, Bloom Muy bien, chicos Se acabó el descanso Unos fieros, fieros dragones Están esperando vuestra llegada Así que despedíos de vuestras amiguitas Sí, profesor Vamos ahora mismo Ese es Codatortal Terrible Es mejor no hacerle esperar Nos tendréis informados, ¿verdad? Bueno, adiós Y si necesitas ayuda Ya sabéis dónde encontrarla ¿Y ahora qué? Tienes que preguntarlo De vuelta, Magix Bloom, ¿crees que Estela estará por aquí? A estas alturas puede estar en cualquier parte ¿Y por qué empezamos buscando por la ciudad? Por lo de la Laguna Negra, ¿te acuerdas? Una invitación para la Laguna Negra Suena bien, ¿eh? Allí es donde se suponía que iba anoche Puede que allí sean capaces de ayudarnos ¿La Laguna Negra? Usando mi programa de búsqueda Podremos encontrarlo en un santiamén Una revisión rápida del mapa sincrónico Y voilà ¡Qué raro! No sale nada de la Laguna Negra Vamos a probar mi programa de búsqueda ¿Tú también tienes uno? ¿Cómo funciona? Podéis verlo Perdón, señor Estoy buscando la Laguna Negra Nunca he oído hablar de ese sitio ¿Lo veis? Y vosotros también podéis usarlo si queréis Es muy fácil de manejar Yo te estoy buscando Dame una señal ahora Si estás pensando en mí Una ola mágica seré Amiga, te encontraré Nada, esto no va bien Si quieren ser un lugar de moda Deberían empezar a anunciarse un poco Sí, a nadie les suena Aquí está pasando algo muy extraño Deberíamos volver y avisar a la señorita Griselda ¿Ya os dais por vencidas? Escucha, Bloom Esta clase de perseverancia no es siempre buena Ni tus cacharros electrónicos Ey, este no es momento de pelearse Lo siento Perdona Perdonad, señoritas ¿Eh? No he podido evitar fijarme que estáis haciendo preguntas Sí, creo que tengo la información que estáis buscando Pero tal vez no sea asunto mío ¿Lo dices de verdad? ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Sabes algo de la Laguna Negra? Si lo sabes, cuéntanoslo Por favor, por favor Ah, sí, es un nuevo restaurante justo en las afueras de la ciudad Se sigue la carretera principal Y recto hasta llegar al puente No podéis perderos Hay un gran roble justo delante Genial Muchas gracias, señor ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? Qué hombre más raro Tienes mucha razón, Tegna Un hombre realmente extraño Las indicaciones eran correctas Aquí está el gran roble Y aquí está la Laguna Negra Cuando volvamos a Alfea A ver si actualizas tu programa de búsqueda Mi programa funciona muy bien Es este sitio el que está mal Tegna tiene razón Este lugar me produce una extraña sensación Este árbol no respira Lo siento extraño Frío Lejano Es como si no existiera Como si fuera una ilusión ¿Estás segura, Flora? Oh, por fin, aquí estáis Os estábamos esperando Adelante, por favor Es una trampa ¿Por qué no nos dimos cuenta? Ahora es demasiado tarde Para dar media vuelta Eh, espera ¿Quién eres tú? ¿Quiere que le sigamos? No me gusta ni un pelo este lugar Una capa de pintura Unas alfombras Y tendrá un aspecto muy diferente Este no es momento para bromear ¿Vale, musa? Eso es lo que hubiera dicho Estela Mira ¿Quién tenemos aquí? ¡Mis amigas! Solo estoy aquí para recuperar lo que me pertenece Quiero mi anillo Y me lo vais a dar ¿Por las buenas o por las malas? ¡Saltado! Estamos atrapadas Tenemos que sacarlas de ahí No te preocupes Yo me encargo de eso ¡Escudo! ¡Escudo! Que os lleven Justo a tiempo Tecna ¿Listas para rendiros? Se acabó Estoy harta de ser tu guiana Musa, no Podemos hacerle daño a Estela Pero esa no es la verdadera Estela Sin su anillo No tiene ningún poder De acuerdo Se acabó el hacer el tonto Ahí habéis acertado, Aditas Es hora de levantar la ilusión Y ser yo misma Una vez más ¿Las brujas? Sí ¡Prepáraos, chicas! ¡Paz! ¡Paz! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Yo también, señora! Por supuesto que sí, Not ¡Estela! ¡Oh, lo siento! ¡Las brujas me engañaron! No tienes por qué pedir perdón No es culpa tuya ¿Qué es lo que queréis ahora? ¿Todavía no te has dado cuenta? Queremos el anillo de Estela Por supuesto Pobre Estela Prisionera de mis discos de energía Que la aprietan cada vez más Será mejor que os deis prisa El anillo es muy importante para nosotras Tenemos que tener ese anillo, mocosas El tiempo se acaba Tienes que tomar una decisión, Bloom La vida de Estela O el anillo Esto es un chantaje Y nunca nos rendimos ante los chantajistas ¡Iros preparando brujas malignas por haber destrozado una vida! He tomado una decisión No podemos poner la vida de Estela en peligro ¡Bloon! Está bien, ahí sí Vosotras ganáis Pero esta vez Mantened vuestra palabra Normalmente no lo haría Pero ya no la necesitamos ¡Lo conseguimos! ¡El cetro es nuestro! Hemos caído en su trampa como unas aficionadas Bueno, tal vez sea porque somos unas aficionadas Podíamos haberlas ganado Éramos cuatro contra cuatro Un enfrentamiento hubiera empeorado las cosas Para mí el intercambio era la mejor solución posible ¿Pero quién eres tú para decidir por nosotras? ¡No eres la jefa! Oye, Tecna Yo hubiera hecho lo mismo Puede que nos hayan metido un gol Pero el partido no ha acabado ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? ¿En vuestros planetas no hay fútbol? ¿Qué es el fútbol? Vamos, os lo enseñaré Es un deporte que se juega con un balón Vamos a coger esto, por ejemplo Eso no es un balón Es solo un ejemplo, Tecna Ahora, esto es así En el siguiente episodio Increíbles descubrimientos Llevarán a Blum y a sus amigas a Torre de Nubes Para intentar recuperar el anillo mágico de Estela Su misión estará llena de monstruos Seres horribles y trampas mágicas ¿Tendrán éxito las Wings? O necesitarán una ayuda extra Las, las chicas del Wings Club Amigas de un solo corazón Que el arte somos Wings Un abrazo mágico del Wings Club Las, las chicas del Wings Club Unidas por el mismo destino Somos Wings Fantásticas Las, las chicas del Wings Club Amigas un solo corazón Que el arte somos Wings Un abrazo mágico del Wings Club Un abrazo mágico del Wings Club Amigas un solo corazón